El 6 de julio comenzó la limpieza del borde costero de Puerto Natales, labor que ha realizado funcionarios y funcionarias municipales del Departamento de Medio Ambiente y Maestranza. La iniciativa forma parte del proyecto Erradicando Microbasurales y Recuperando Espacios de la Naturaleza y considera la limpieza de microbasurales presentes en el borde costero, con la utilización de herramientas y maquinarias especializadas. El operativo comenzó desde el inicio del Camino Dumestre por todo el borde costero y finalizará mañana 14 de julio en el sector de la Gruta San Sebastián. Bueno, esta es la segunda etapa de la ejecución del proyecto que tiene por nombre Erradicando Microbasurales, Recuperando Espacios de la Naturaleza. Esta iniciativa fue financiada por el gobierno regional, es un fondo de desarrollo de inversión regional y creo que busca justamente eso, tratar de concientizar a la gente limpiando estos espacios naturales, que lo ocupa toda la comunidad y que a lo largo de la historia hemos visto que se ocupan como estos microbasurales clandestinos. Estamos en la ruta I330, el más conocido cercano a la Gruta San Sebastián y estamos trabajando con todo el equipo de aseo y ornato de la municipalidad en poder limpiar este sector y lo que busca también el proyecto es poder reforestarlo para poder recuperarlo. Este proyecto contempla el arriendo de maquinaria para poder hacer un trabajo bien de trasfondo, tenemos excavadoras trabajando, camión tolva, retroexcavadora y el personal de aseo y ornato de la municipalidad. Bueno, es importante mencionar que la semana pasada comenzamos en el sector que está en la continuación de la avenida Pedromón, en el sector sur, atrás del matadero Maclin, limpiamos, ahí se sacaron más de 80 metros cúbicos de basura, como tres camionadas de un camión de 20 metros cúbicos y acá continuamos hoy día y mañana también en este sector que hay bastantes residuos voluminosos que son de gran envergadura y que requieren harta maquinaria para poder sacarlos. Si revisamos imágenes de archivo, cuando a solicitud de vecinos nuestra unidad móvil registraba en terreno la presencia de estos microbasurales, podemos ver el impacto visual y medioambiental que genera. Con este trabajo se pretende recuperar estos espacios verdes que se encontraban afectados por la acumulación ilegal de residuos sólidos. Estamos en este operativo de limpieza y generación de conciencia de la comunidad para que no se repitan estos hechos. Hay que aclarar que además de venir a dejar desechos en este sector, además la gente corta los arbolitos para tapar los desechos, haciendo un doble daño. Entonces la idea es también generar una reforestación en la zona con especies nativas, que pronto vamos a ver el número de especies. Es importante generar también la protección para asegurar la supervivencia de las mismas. Hay que crear conciencia de que este no es el lugar dispuesto para ese tipo de desechos. Y cortar los arbolitos además genera un doble daño. Ese es un daño irreparable, porque los años que se demoran en crecer estos arbolitos acá les cuesta un montón. Además este sector también es utilizado por la comunidad para camping, en las fiestas. Vemos que es muy frecuentado y nos encontramos con estos microbasurales. Es correcto, la gente que viene a visitar la Gruta San Sebastián, que viene a prender velitas, que viene a manifestar su fe en este sector, vienen y aprovechan el día como paseo familiar. Y eso se ve alterado por estos elementos que son peligrosos para los niños y para las familias que vienen a hacer estos paseos. La encargada de áreas verdes de la municipalidad manifestó su sorpresa por el tamaño de los residuos. El tamaño de los elementos, motores enteros de vehículos, puertas de autos, las baterías, hay elementos de peligrosidad que son residuos peligrosos, que son más graves aún. Porque, por ejemplo, las baterías tienen un ácido que es peligroso. Ese tipo de elementos genera mucho más daño que la basura normal. O los plásticos que los podemos retirar, pero, por ejemplo, los líquidos que caen a la tierra no tengo cómo recuperarlos. La alcaldesa Antonieta Villarzo llamó a la comunidad a cuidar natales y tener conciencia al disponer sus residuos. A natales debemos cuidarlo entre todos y todas. Y hoy día, en ese contexto, se está desarrollando una limpieza del sector de San Sebastián que dice relación con un proyecto que presentamos al gobierno regional para poder erradicar los microbasurales y recuperar espacios. Espacios que son usados por nuestros vecinos y vecinas y sus familias y, por supuesto, tienen que estar libres de toda contaminación. Primero, yo quiero agradecer la iniciativa y el compromiso tanto de la Unidad de Medio Ambiente como de Arias Verdes y al personal municipal que hoy día está y que ha estado desde ayer trabajando en este sector y otros. Por ejemplo, atrás del matadero también se hizo una limpieza de un microbasural. Pero también esto no es suficiente. Aquí, insisto, a natales debemos cuidarlo entre todos y todas. Y cómo, primero, siendo responsable en lo que es cuando vamos nosotros, si tenemos residuos domiciliarios y residuos de la envergadura y características que hoy día hemos encontrado, debemos tirarlos en el lugar adecuado. Por lo tanto, llamo a tomar conciencia, queridos vecinos y vecinas, familias, a todos natales, que podamos nosotros ir teniendo una cultura de cuidado de nuestro medio ambiente. Aquí, bien lo decía la jefa de Arias Verdes, lamentablemente, además de tirar basura y hay una acumulación significativa, también se deteriora nuestra naturaleza. Nuestra ciudad es una ciudad de una riqueza natural inimaginable, pero también debemos cuidarla. Así que, como municipalidad, nosotros estamos comprometidos en el cuidado del medio ambiente, de nuestras pocas áreas verdes y en la mantención de este tipo de áreas, de tal forma que puedan ser lugares seguros, adecuados y, además, agradables para cuando vengan nuestros vecinos y vecinas a disfrutar y a pasear en familia. Nosotros tenemos una línea de gestión ambiental donde hemos puesto el énfasis, sobre todo, en poder acceder a recursos en logística, como es en este proyecto, porque los recursos que fueron aproximadamente un poco más de 6 millones de pesos han sido destinados al arriendo de maquinaria. Nosotros carecemos de maquinaria como municipalidad y dentro de las líneas de trabajo de inversión también estamos diseñando un proyecto para poder postular de adquisición de maquinaria que nos permita desarrollar este tipo de intervenciones. Pero también hemos accedido a recursos de mantención de áreas verdes y, como bien lo planteaba nuestra encargada de áreas verdes, prontamente vamos a empezar a recuperar espacios urbanos, vamos a hermosear nuestra ciudad y vamos a recuperar algunos espacios que están deteriorados, tanto en el centro y esperamos también en la periferia para poder plantar plantas nativas y también poder tener una ciudad con más color.